Buenos días, hoy es jueves 26 de agosto. Bienvenidas, bienvenidos a One Plus TV. Analistas aplauden los logros del gobierno durante su estancia en México por los 200 años de la independencia de ese país. Guillermo Lazo fue con un cometido específico y vuelve con la labor cumplida. Esto es abrir el camino, un camino que ya estaba cerrado, por cierto, para la firma de un acuerdo de libre comercio con México y posteriormente la inclusión en la Alianza del Pacífico. Vamos con los temas de hoy. Tenemos el gusto de contar con la doctora Miriam Estrada Castillo, con quien hablaremos sobre la situación que ha tenido un inmenso impacto mundial, Afganistán, sobre todo la situación de las mujeres y las niñas. En nuestro espacio editorial, el economista Fidel Márquez nos trae algunas puntualizaciones sobre la reforma a la ley de educación. Posteriormente estará con nosotros Luis Pachala, secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. ¿Qué pasa con esa instancia de gobierno? ¿Dará los frutos esperados? Bueno, vamos a comenzar cuando son las 7 con 2 minutos de la mañana con la doctora Miriam Estrada Castillo. Ella es doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, especializada en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Asesora Legal y Política de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Nueva York. Profesora Adonorem en el Raúl Wallenberg Institute for Human Rights and Humanitarian Law de la Universidad de Suecia. Fiscal internacional y asesora jurídica superior del ministro de Ministerio de Justicia, pero de Timor Oriental. No sé si logró vivir ahí o simplemente tenía esa representación e iba de vez en cuando. Vicepresidenta y experta del Comité Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ministra de Bienestar Social del Ecuador, Presidenta de la Corte Nacional de Menores, Consejera Regional para Latinoamérica de la Cultura, de la Paz y los Derechos Humanos de la UNESCO. Una hoja de vida extraordinaria. Bienvenida doctora, es un gusto conversar sobre estos temas con usted. Yolanda, le agradezco inmensamente a usted y al canal por hacerme esta invitación. Le doy los buenos días con junto afecto, así también como a todos quienes en este momento nos ven y nos escuchan. A usted, gracias por aceptarla. El portavoz de los talibanes, Zabila Mujahid, dijo en una conferencia de prensa reciente, así como dijo también cuando llegaron a Kabul en su primera rueda de prensa, que las mujeres serían respetadas. Sin embargo, este martes ya cambió la versión. Dijo que no deberían ir a trabajar por su propia seguridad. Esto, de alguna manera, ya muestra, según muchos analistas mundiales, que esto debilita los esfuerzos del talibán para convencer a los observadores internacionales de que serían más tolerantes con las mujeres que cuando estuvieron en el poder por última vez. Mire, ha dicho cosas como que es por el bien de las mujeres. Dios no quiera que salgan lastimadas porque ellos no pueden garantizar cómo respondan el ejército, digamos. Los hombres que están en la calle, ellos no pueden llegar a garantizar su seguridad. ¿Cuál es su criterio, por favor, doctora? Gracias, Yolanda. Yo pienso que cuando uno analiza un fenómeno de carácter socioeconómico, político y geoestratégico de la naturaleza del que estamos analizando en este momento, no puede hacerse ese análisis de manera sectorial. Usted no puede sectorizar el problema que en este momento vive Afganistán. No es un asunto de mujeres y niñas, no es un asunto de que las mujeres vayan a trabajar o no. Es un asunto de guerra. Es un asunto de que los Estados Unidos de Norteamérica han perdido una guerra luego de haber permanecido 20 años en un país. Abandonan el país de una manera que solamente puede denominarse como trágica para no llamarla absolutamente irresponsable, como se está manejando estos criterios a nivel en la arena internacional. Y obviamente se vive un caos en este país en este momento. ¿Por qué? Porque las fuerzas del Talibán han entrado y han tomado Kabul cuando ya estaban manejando prácticamente el país entero. Y han entrado a Kabul sin disparar un solo tiro. Entonces, ahí usted tiene que preguntarse por qué. Porque, entre otras, porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estaba apoyando el gobierno actual, el que acaba de ser derrocado, que era absolutamente corrupto. Entonces, las fuerzas entrenadas por los Estados Unidos de Norteamérica no pusieron resistencia alguna y permitieron que entren los Talibanes. Este es el marco general del problema. Ahora vamos específicamente al problema. Usted me dice... Yo le agradezco que haya puesto en coyuntura todo el tema para que también veamos el bosque y no solamente los árboles. Yo me fui por el tema de las mujeres porque ese es un segmento del problema, es una parte del problema que tiene muy preocupado al mundo entero y que resalta, más allá de todo el tema geopolítico, militar, etc., en Afganistán va a ser un cambio, va a ser un cambio muy fuerte y en donde peligran no solamente el modo de vida, sino la propia vida de muchas mujeres y niñas que ya estaban en otro andar y vel, que no es apegado, ¿verdad?, a las costumbres y religión del Talibán tan fundamentalista. Muchísimas gracias por hacerme esta acotación, Yolanda, y en efecto usted tiene razón. Le decía que para centrarnos en el problema de las mujeres, primero no puedo contenerme en hacer este comentario. Ojalá el mundo se preocupara por todas las mujeres del mundo, por la violencia que sufren todas las mujeres del mundo, como en este momento se preocupa por la violencia que podrían sufrir las mujeres. Están bajo el mando en este momento del Talibán. Ojalá tuviéramos esta preocupación, este movimiento de la prensa y esta presencia del problema de la violencia contra las mujeres para todas las mujeres del mundo, porque como lo sabemos todos, la violencia contra las mujeres es pandémica y no se ha podido superar ni aún en los países más adelantados como son los países nórdicos. Dicho esto, enfoquémonos exactamente en las mujeres en Afganistán. Primero, Afganistán firmó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1980. Ponga atención en este sentido porque estábamos muy lejos de la invasión. En 1980, sin ninguna reservación, es decir, aceptaba todas las propuestas que desde la Asamblea General de las Naciones Unidas se le hacían para proteger a las mujeres y para tratar de avanzar la participación de las mujeres en la construcción de un Afganistán más democrático. Fue ratificada en el año 2003, cuando ya había ocurrido la invasión. Y es a partir del comienzo de esta invasión que empiezan a ponerse y a cumplirse de manera superficial una serie de propuestas que tiene la comunidad internacional para las mujeres. Entonces, no deberíamos de asustarnos tanto porque, de acuerdo a nuestras cifras, el 47% de las mujeres en Afganistán sufre de violencia tal como la sufrimos ahora, violencia familiar. Lo interesante aquí, que no es solamente el compañero quien las ataca y las maltrata. En este caso, hay que comprender también la forma en que se organiza la sociedad afana. Esto es, son tribus. Ellos no se organizan con un Estado como el nuestro, por ejemplo. Son diferentes tribus. Entonces, lo que en este momento aparece, lo que ha aparecido durante todo este tiempo, de acuerdo a los reportes oficiales, que las fuerzas que invadieron Afganistán han puesto frente a los diferentes expertos de Naciones Unidas, es que el 47% de las mujeres sufren esta violencia de parte de sus familias. Permanentemente, dice usted, permanentemente, eso es lo que usted está señalando. Ellos sufren de esta violencia permanentemente, el 47% de las mujeres. Y voy con más cifras. El 14%. Es que yo estoy de acuerdo con usted y algunas personas empiezan a señalar también eso. Y no solamente eso, que nosotros repongamos una mirada occidental al problema afgano, en el sentido de que, estoy de acuerdo, yo pienso que mucho de esta occidentalización, digamos, se dio en Afganistán, sobre todo con respecto a mujeres y mayores libertades, en las grandes urbes. O sea, pero estoy segura que en la zona rural se mantenía lo que ahora nos está aterrando de que pueda ocurrir. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, nos aterra ahora porque ahora el foco de la atención mundial está ahí. El foco de la atención está ahí, exactamente. Pero esto no ha dejado de ocurrir. Porque si algo podemos obtener de la situación de Afganistán, usted lo ha señalado con absoluta maestría. Bueno, por supuesto, estoy hablando con una periodista de altísimos valores como ese, como usted. Por lo tanto, ha tocado exactamente el problema. Occidente, y en este caso las fuerzas aliadas que invaden Afganistán, pretenden a fuerza de bala, de invasión, de explosiones y de, sí, realmente de dominación, imponer una cultura completamente diferente a la que se vive en los distintos países. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada país se desarrolla, se desarrolla tanto económica, política como socialmente, de acuerdo a cómo funcionan sus fuerzas internas, de acuerdo a la multidiversidad que se vive en el mismo país. Entonces, nosotros, por ejemplo, para tomar como un ejemplo Ecuador, no podríamos adoptar las leyes que en relación a las relaciones sexuales se viven o en Suecia o en Irak, porque no tendrían ningún sentido en el país, porque el entorno socioeconómico y político no lo permite. Tenemos que permitir que cada país encuentre su guía hacia la democracia por su propio desarrollo, por su forma de organizarse y de crecer hacia el desarrollo. Esto no ha sucedido con Afganistán. Se invadió el país, se impusieron valores occidentales, algunas mujeres salieron beneficiadas, tal como usted lo comenta, las mujeres de las grandes urbes, pero las mujeres de los lugares rurales, tal como pasa en el Ecuador, seguían absolutamente viviendo bajo el régimen que habían vivido por siglos, porque una mentalidad de siglos no puede cambiarse ni por una ley, ni por una invasión, ni a fuerza de bala. Tiene que ser el producto de una toma de conciencia de la sociedad. Entonces, en este momento, el asunto de las mujeres en Talibán, bajo el régimen Talibán, es motivo, es el foco de atención del mundo, a mi muy humilde juicio, para desviar un poco la atención del verdadero problema geopolítico que el mundo está viviendo en este momento. Vamos a ver, primero y principal, los talibanes están ahora manejando un millón de recursos económicos en litio y tierras extrañas, minerales extraños. Miren, sé lo que esto significa. Un billón de recursos. Ellos son, tienen la supremacía en dos asuntos que son importantísimos para el desarrollo del mundo. La producción de opio y la producción, no la producción, sino los yacimientos de litio más importantes del mundo. Allí tiene usted la razón geoestratégica y económica del problema. Entonces, deberíamos de fijarnos en lo profundo, en lo fundamental. El asunto de las mujeres es una especie como de distracción, un poco de ruido acerca de lo que realmente sucede. Estados Unidos abandona a Afganistán, puesto que es derrotado. Sus tropas están en peligro. Pero al hacerlo, le dice a aquellos que han sido sus aliados nacionales que pueden venir a los Estados Unidos. Obviamente, se produce un caos como el que hemos vivido. Le pregunto, Yolanda, ¿qué tal que sé que tengamos en el aeropuerto, en los aeropuertos del Ecuador, aviones dispuestos a trasladarnos a los Estados Unidos de Norteamérica contra ciudadanía y visa regular? ¿Cuántas personas no estarían en un tumulto similar? Peor saliendo de una guerra y peor sabiéndose derrotados. Ese es el primer punto. El segundo punto es una cantidad de armamento que se ha dejado atrás y que en este momento le pertenece a los talibanes. Porque las ganancias y la historia le pertenecen siempre al que gana la guerra. Y en este momento, quienes han ganado la guerra son los talibanes. Aquí me parece muy interesante porque a mí me llamó mucho la atención. Soy muy amiga de los dichos y los refranes. El hecho de que los talibanes siempre le dijeron a los aliados occidentales, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Y 20 años después ha sido comprobado. Eso es lo primero. Lo segundo, no podemos hablar de que el occidente, los aliados, los Estados Unidos, abandonan talibán, habiendo fortalecido la democracia, que era una de las razones principales de su invasión, habiendo garantizado los derechos humanos de todo el mundo y el desarrollo económico del país. Nada de eso ha sucedido. Afganistán está absolutamente destruido, está arrasado. Esa es la realidad que se puede ver si se cruzan las noticias viniendo de todas partes del mundo y usted me dará la razón. Entonces, durante estos 20 años, ¿qué hay de positivo de esta invasión? Da para pensar. Primero, los Estados Unidos han gastado, sin mal no recuerdo, tres billones de dólares en este ejercicio. Los muertos, sobre todo de sus jóvenes, rondan cercanos a los 100.000. Los nacionales de igual manera. ¿Qué se ha conseguido? Nada, absolutamente nada. Hay un pequeño grupo de mujeres que tuvieron un acceso al trabajo, a la educación, etcétera. Pero también tenemos, por otro lado, que los talibanes en este momento, que todavía no se forma un gobierno de transición, hay que tener en cuenta eso. Ese gobierno se está negociando en este momento. han ofrecido que mantendrán las conquistas que se han logrado hasta el día de hoy, que en realidad son muy pocas, de acuerdo a los informes que Afganistán ocupado nos ha enviado a nosotros, Naciones Unidas, cuerpo que sigue la situación de las mujeres en el mundo, que es el CEDAW, son muy pocas las conquistas conseguidas. Yo quería señalarle que es muy interesante en cuanto al número, que el 14%, hablamos del 47% de las mujeres sufriendo violencia, el 14% de esas mujeres siguen sufriendo esa misma violencia, incluye todos los tipos de violencia, desde otras dos fuentes. Desde la fuente oficial, esto es, han sido víctimas de los oficiales, de las autoridades que han estado en Afganistán ocupándolo, y han sido víctimas también de su familia política. La violencia de estas dos fuentes ocupa el 14%, y lo que es extraordinariamente interesante a mi juicio, porque tiene mucha relación con los otros países del mundo y con el Ecuador, es que la violencia hacia las mujeres ha sido también ejercida por las mismas mujeres en un porcentaje del 13%. Miren, entonces, en eso nos parecemos, siempre se comenta, o por lo menos así lo he hecho, mientras he estado aquí en el Ecuador, que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Bueno, eso sucede en Ecuador, eso sucede en Afganistán, pero hasta el momento, lo que los talibanes han dicho es, vamos a mantener las conquistas, ofrecemos trabajo y educación para las mujeres en la medida en que lo permite la ley de la Sharia. Nosotros no sabemos todavía cómo se va a organizar el gobierno de transición. Lo que sí sabemos es que en este momento, Rusia, China, Pakistán, Irán, y el portavoz de la CIA, el presidente de la CIA norteamericano, han tenido reuniones para hacer una transición que sea lo menos onerosa y dolorosa posible para ambos, para las tropas occidentales y para el propio país. Entonces, ese es como el contexto general. No nos podemos adelantar sobre la forma en que los talibanes van a reaccionar, porque, por ejemplo, hoy día el presidente de China ha establecido que uno de los acuerdos que se ha manejado con el talibán es tener una política tolerante, abierta e inclusiva. Y esto es lo que reclaman los socios que están tratando de mantener la estabilidad, no solamente en Afganistán, en toda la región, que en este momento está completamente desenfrenada. Entonces, hay que esperar para saber de qué manera este gobierno se va a organizar y cuáles van a ser las reglas que se van a obtener. Vamos a ver de qué manera vuelve a pararse y a enfrentarse con el comité que vigila todas las formas de discriminación contra las mujeres y que le pertenece a las Naciones Unidas. Vamos a ver de qué manera se va a manejar la violencia contra las mujeres. En este momento, en una situación de guerra, porque todavía no se termina, acordémonos que los Estados Unidos y los aliados occidentales tienen hasta el 31 de agosto para evacuar Afganistán. ¿Por qué? Porque al haber perdido la guerra, una vez, esto es importante también de subrayar, una vez que ese plazo, si no se logra negociar que ese plazo sea superior, pasan a ser enemigos en territorio. Y por lo tanto, como en toda guerra, aunque esto suene brutal y yo he vivido muchas guerras por mi trabajo, se los pasará a metralla, como se pasa a metralla a cualquier enemigo o se los encarcelará de la peor manera. No nos olvidemos de Abu Dhabi, por ejemplo, ¿no? Cuando se invadió Irak, cuando Irak fue invadido por las fuerzas occidentales y los Estados Unidos, los horrores que se vivieron en tal lugar. Entonces, estas son las posibilidades que existen si no se retira a tiempo, ¿verdad?, las fuerzas occidentales de Afganistán. En este momento, por ejemplo, recibimos el informe que Rusia acaba de sacar del país a ciudadanos de Bielorrusia, de Tajistán, a muchos ciudadanos que han estado sirviendo a la ocupación. Rusia ha puesto su aviación civil a las órdenes, como las ha puesto los Estados Unidos de Norteamérica a las órdenes. ¿Para qué? Para sacar no solamente a sus tropas, sino también a quienes durante 20 años ayudaron y sirvieron a los invasores de su propio país. Visto de esta manera, la óptica cambia un poco, me parece a mí, pero creo que lo más importante, sobre todo para los expertos internacionales, es mantener una mirada completamente objetiva sobre el problema. Aló, aló, disculpe, doctora. Lastimosamente, aquí mandan los relojes, no el tiempo, entonces realmente ya me quedé sin tiempo. Quiero, me siento muy orgullosa de haberla tenido en el programa, realmente ha sido magistral la forma como usted ha podido darnos en tan poco tiempo un resumen tan profundo de todas o de muchas de las aristas en torno de esta problemática en Afganistán y además un enfoque muy distinto a lo que se oye normalmente de noticias que vienen muchas de ellas es verdad desde los Estados Unidos y que son las que consumimos. Realmente yo le felicito y me parece que usted debería compartir todo este conocimiento en todos los espacios posibles. Me voy a quedar con algo que usted dijo anteriormente y es que ojalá le diéramos la misma importancia a la problemática de todas las mujeres del mundo. Creo que hay mucha preocupación en este sentido pero quizás ya suena a cantaleta digamos creo que cuando hay cuestiones de impacto como estas es que nos volvemos a acordar de los temas cuando hay un femicidio en el país etcétera pero en fin es una lucha que hay que mantener por todas las mujeres del mundo pero sobre todo por las mujeres de nuestro país. Quiero agradecerle profundamente por habernos acompañado y espero que haya una nueva oportunidad Felicitaciones Muchísimas gracias Yolanda ha sido un verdadero privilegio para mí haber podido conversar con usted le agradezco inmensamente Gracias gracias a usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!